Para hallar un conjunto por extensión, primero vamos colocando el conjunto. Ahora dice, x que pertenece a los enteros. ¿Quiénes son los enteros? Los enteros son estos números. O sea, está formado por el cero, por los negativos y también por estos positivos. Así que, ¿quiénes serían menores o iguales que 3? De 3 para más pequeños, ¿verdad? Justo todos los que están por acá. Ahora, como también agarra negativos, acá hay infinitos negativos. Después está el menos 3, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2, hasta el 3, hasta el mismo 3. Porque dice que tiene que ser menor o igual. Como puede ser igual también, por eso va el 3. Y listo, este sería el conjunto por extensión. Hay infinitos elementos acá que no se pueden ver negativos. En las pantallas finales hay más ejemplos, así que aprovechalos.